... Hola amigos, me encuentro en la parte norte del cementerio general. Esta es la tumba del general Carlos Aña del Campo. Fue un oficial de ejército, fue presidente de la República de Chile en dos oportunidades. Y es muy conocido porque durante su gobierno se fusionan. El año 1927 se fusionan el cuerpo de carabineros, que era una policía eminentemente montada, que tenía su radioacción, sobre todo en la zona rural de Chile. Luchaban en contra de los montoneros, en contra de bandidos, en contra de cuatreros, etc. Se fusiona con el cuerpo de policías fiscales, que era la policía que trabajaba en la ciudad, digamos. Y a contar del año 27, el día 27 de abril, se crea Carabineros de Chile, la institución policial nacional que tenemos en nuestro país. Corresponde a una tumba tipo hipogeo, vale decir, hay una escalera que lleva a una parte subterránea, y en su interior se encuentran los restos del general y presidente Carlos Aña del Campo. Arriba habían unos elementos ornamentales, como todo hipogeo, siempre tiene elementos ornamentales, religiosos, pero vemos que fueron destruidos. Así que aquí se encuentra la tumba del general Carlos Aña del Campo. Como les digo, ha sufrido por su carácter de general de ejército, y por los problemas políticos que tenemos en nuestro país, hoy en día, lamentablemente lo tengo que decir, muchas tumbas de este tipo se han vandalizado. Así que, esta es la tumba, para que todos la conozcan, del general Carlos Aña del Campo, que corresponde a una tumba tipo hipogeo, subterránea.